Esta no es una situación hipotética ni un cuento de hadas. El supervolcán Vesuvio que arrasó la ciudad de Pompeya puede despertar de nuevo y destruir muchas otras ciudades construidas cerca de la montaña. Y para entender las consecuencias a las que se enfrentaría la humanidad si despertara otra vez, es una buena idea saber qué hizo la erupción hace 2.000 años. Pompeya era una ciudad próspera del Imperio Romano, situada a sólo 8 kilómetros del Vesuvio en la costa occidental de Italia. Era un centro turístico donde descansaban las personas nobles y más ricas. Paseaban por calles acogedoras, vivían en hermosas villas y se divertían junto a las fuentes. El suelo de esta región era fértil, ya que la tierra que rodeaba al volcán tenía muchos minerales. Las aceitunas y las uvas de Pompeya se vendían en todo el imperio. En la época de la erupción vivían en Pompeya unas 12.000 personas. No parece mucho comparado con los estándares modernos, pero en aquella época se consideraba una gran ciudad. La catástrofe comenzó inesperadamente en el año 79 de nuestra era. Al principio, todo el mundo sintió temblar el suelo mientras los pájaros huían del volcán lo más lejos posible. Había tensión en el aire debido a la inminente catástrofe. Entonces, el volcán empezó a soltar un humo espeso, hollín y ceniza. Era tanta la cantidad que pronto oscureció el cielo de la ciudad con una pesada nube gris. El Vesuvio escupía gases, rocas y polvo. La ceniza caliente contaminaba el aire y dificultaba la respiración. Los lugareños no podían ver dentro de esta neblina gris. Y entonces empezó a llover a cántaros. El agua se mezcló con la ceniza y el hollín y cayó sobre Pompeya. Los tejados de las casas se rompieron bajo el peso del barro. Avenidas, fuentes, callejones y plazas quedaron ocultos bajo millones de toneladas de hollín. A la mañana siguiente, el volcán continuó con su renovada fuerza. Hubo una explosión de gas caliente y roca triturada en la cima de la montaña. Una onda expansiva devastadora a una velocidad de 160 kilómetros por hora se dispersó en todas las direcciones y vaporizó los árboles a su paso. Cuando la onda alcanzó Pompeya, convirtió la ciudad en ruinas. Al segundo día, la erupción cesó. Para entonces, la gran ciudad yacía bajo un espeso manto de ceniza. Por cierto, este tipo de erupción se denomina explosiva. Pero cuando la lava sale de un volcán y provoca un incendio, se trata de una erupción tranquila. La última vez que el Vesubio entró en erupción fue en 1944. Aún hoy sigue siendo uno de los volcanes más peligrosos del mundo, pero nadie le tiene miedo. Tres millones de personas viven alrededor de la montaña a unos 30 kilómetros del cráter. Así que si el volcán despierta, podría causar uno de los cataclismos más devastadores del mundo moderno. Pompeya fue destruida hace casi 2.000 años. Desde entonces, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho. Planeamos colonizar Marte algún día. Hemos creado el metaverso, pero aún seguimos siendo impotentes ante las fuerzas de la naturaleza. Un súper volcán en erupción puede destruir todo a su alrededor y provocar catástrofes tecnogénicas en las grandes ciudades. Las líneas telefónicas se saturarían y la gente no podría llamar a sus seres queridos ni al servicio de rescate. Se producirían grandes atascos en las carreteras. El pánico se extendería por las calles mientras avanzan los grandes incendios debido a la caída del hollín caliente. Se cancelarían todos los vuelos y los lugareños tendrían que esconderse en aeropuertos, supermercados y en el metro. Una gran nube gris taparía el sol y calentaría el aire. Lo único que puede ayudarnos en una situación así es una advertencia sobre la próxima erupción y una buena preparación. Así, si la catástrofe comienza mientras caminamos por la calle, tenemos tiempo de refugiarnos en un auto o en un edificio. Es mejor comprar de antemano una máscara antipolvo que permita respirar libremente. Si no tienes una mascarilla, cúbrete la nariz y la boca con cualquier tela. Si te quedas en casa, cierra todas las puertas y ventanas para que la ceniza volcánica no pueda entrar en tu hogar. Estas partículas incandescentes incendian con facilidad las alfombras y las cortinas. Coloca toallas húmedas bajo los umbrales de las puertas. Si necesitas ir al exterior por algún motivo, ponte un traje que te cubra todo el cuerpo. Y no te olvides de la protección para los ojos. Usa gafas especiales con función antipolvo y acuérdate de la mascarilla. Si tienes una casa, debes desconectar los bajantes de las canaletas para evitar que se atasquen los desagües. Si tu casa tiene un sistema para recoger el agua de lluvia, tienes que desconectar las tuberías del depósito. La lluvia con cenizas es densa y caliente y romperá como si nada el sistema de suministro de agua. Llena la bañera y el fregadero. Así tendrás agua para lavar en caso de que se corte el suministro. Pon la temperatura más baja en el refrigerador y el congelador. Tus alimentos se conservarán mucho más tiempo si se corta la electricidad en la ciudad. Métete en una habitación sin ventanas por encima del nivel del suelo y espera un mensaje de las autoridades en la radio o la televisión. Mantén la radio cerca de ti para no perderte nada importante. El aparato debe tener una carga completa, un cuerpo resistente y una antena potente. He aquí una excelente opción para sobrevivir en el apocalipsis de ceniza. La erupción se está intensificando y oyes por la radio que hay que evacuar. En este momento tienes que calmarte y seguir las instrucciones de los rescatistas. Reúne en casa una bolsa con comida, agua y suministros médicos. Tu kit de emergencia debe incluir bengalas, mapas, un botiquín de primeros auxilios, bolsas de dormir, linternas, un extintor, un cargador de teléfono portátil, herramientas para el coche y unas cuantas pilas cargadas. Y siempre debes tener un bidón de gasolina lleno si vives cerca de un volcán activo. Ir a la gasolinera no es una buena idea durante la evacuación. Puedes meterte en un largo atasco y perder demasiado tiempo. Si no tienes coche, pídeles ayuda a tus amigos o págale a alguien para que te lleve. Es posible que la administración municipal ponga a disposición autobuses para la evacuación. Te enterarás por la radio. En cualquier caso, antes de salir de casa, no olvides desconectar el gas y los aparatos eléctricos y cierra la llave de agua para evitar que tu casa sufra una fuga de gas o una inundación. Ahora estás viajando en tu vehículo. Las autoridades deben anunciar las rutas de evacuación. No te salgas de esa ruta porque algunas carreteras pueden estar bloqueadas. Quizá digan que la erupción ha terminado y puedas volver a casa o tal vez el desastre sea tal que la ciudad quede destruida. En cualquier caso, si estás preparado, tendrás menos cosas de las que preocuparte. Los modernos sensores sísmicos vigilan las fluctuaciones de las placas tectónicas y la actividad de los volcanes, así que puede que la erupción no llegue de sorpresa. Pero Pompeya no ha sido la única ciudad destruida por una erupción volcánica. En 1785 ocurrió un desastre similar en la ciudad japonesa de Aogashima, que estaba situada justo en el cráter de un volcán activo que un día se despertó. Había sol y nadie sospechaba que se avecinaba una catástrofe. En un momento dado, los pájaros se elevaron en el aire y echaron a volar. Entonces el suelo empezó a temblar. Un sonido grave y pesado llegó desde las profundidades de la isla. Brotaron espesas corrientes de humo y ceniza. Luego, el volcán lanzó al cielo tierra y grandes rocas al rojo vivo. Parecía una lluvia de meteoritos. La gente fue evacuada y el volcán continuó activo durante varias semanas. Cuando las cenizas se asentaron, el volcán Aogashima volvió a dormirse y la gente empezó a regresar a su ciudad. A pesar del riesgo de una nueva erupción, hoy siguen viviendo y trabajando allí. Desde entonces han pasado más de 200 años y el volcán nunca ha vuelto a despertar. Los servicios meteorológicos y sísmicos vigilan la situación y la actividad sísmica. Después de todos los horrores y la destrucción que provoca una erupción volcánica, al final llega la tranquilidad. Décadas y siglos después, las cenizas volcánicas ricas en minerales se asientan en el suelo y lo vuelven fértil. Entonces la vida resurge de las cenizas como un ave fénix.